Hoy vamos a hacer una merluza a la napolitana y recuerden que la cantidad de los ingredientes se las dejo al final del vídeo. Vamos a comenzar y en una bandeja para horno vamos a poner un chorrito de aceite, muy poquitito. Vamos a agregar la merluza. Le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta, cortamos el tomate. Y se lo ponemos por encima. Le ponemos el queso mozzarella por encima. Este va a ser al gusto. Un poquito de orégano. Un poquito también de albahaca. Y por encima le agregaremos un chorrito bien pequeño de aceite de oliva. Lo vamos a llevar al horno a 200 grados hercios aproximadamente por unos 15 a 20 minutos. Es dependiendo del horno de cada cual. Bueno amigos, mirar que delicioso queda este pescado a la napolitana. Como ven es bien fácil de hacer, súper rápido y queda delicioso. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.